En sus conclusiones, la fiscal se ha sustentado en informes médicos que determinaron el hallazgo de epiteliales del acusado en una uña de la víctima y que cree que podrían corresponderse con un signo de defensa, así como también se ha basado en la propia declaración de los agentes, quienes descartaron signo de forzamiento alguno en la casa. En este segundo día de juicio que ha acogido la audiencia provincial, los forenses han determinado que la víctima, abuela biológica pero madre legal del acusado al fallecer sus padres, recibió 31 martillazos, nueve de los cuales provocaron hundimiento de la bóveda craneal. Si bien no hallaron restos ni en el martillo ni en el cable que se habrían utilizado para dar muerte a la víctima. La acusación particular que se adhirió a la petición de la fiscalía ha descartado además la hipótesis de una tercera persona en la vivienda. La acusación particular ha hecho alusión a episodios recientes donde él reventó la puerta de la madre y a la propia declaración de la tía en la que explicó que su madre le había entregado objetos para evitar que él pudiese robárselos. En esta última sesión la defensa ha pedido la libre absolución para el acusado por falta de pruebas fehacientes que lo incriminen en estos hechos. Asimismo se ha referido a la inexistencia de huellas ni ADN en cualquiera de los objetos con los que se habría dado muerte a la víctima. En caso de que la pena sea condenatoria ha solicitado la atenuante por consumo de sustancias estupefacientes. La fiscal pide 20 años de cárcel por los delitos de homicidio y robo. Además reclama una indemnización de 80.000 euros para la otra hija de la víctima. La acustación particular que se adhirió a la calificación y petición de la fiscal reclama 140.000 euros por daño moral derivado de los hechos, tanto por su resultado como por el modo en que se produjeron.